Bueno pues estamos con Alvarito López Sordo, antes vamos con las alineaciones de este partido. El conjunto de Puebla va con Campestrini, Herrera Gutiérrez, Robles, Alustiza, Rojas, Tamay, Santos, Araujo, Fassi y Rescaldani. Los dirige Pablo Marini, es el técnico del conjunto Camotero. A Bermúdez lo dejan en la banca, a Rey lo dejan en la banca, que normalmente son tipos titulares y han sido muy importantes en el buen andar de Puebla esta temporada. En frente de Boca Juniors va con Orión Monsanto Bío. Pérez, Rolín, Meli, Cubas, Caleri, Marín, Betancourt y Palacios los dirige el Vasco Arrua, Barrena. Y ya salió el visitante, estamos esperando a que salga ahora el equipo local ante una multitud. Digamos ya tenemos cerca de 40 mil personas, recordando que se ha aumentado como decimos la capacidad desde afuera y de noche. Doctor, es impresionante, parece el Allianz de Alemania, ¿qué es esto? Y ahí está el Puebla de la Franja con un uniforme que a mí me da make. Está impresionante el uniforme. ¿A usted no le gustó tanto? No, no me gusta, es como el del Vasco da Gama. ¿Qué está pasando, Alvarito? Sí, 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 es cierto, sí. Pues la verdad el uniforme del pueblo está impresionante y justamente va a haber un problema porque Orión está vestido de oscuro, se le solicitó que se cambie para no confundirse y el guardameta de Boca Junior se negó. Ahora parece que camina hacia la banca, no sé si ya tenga intenciones de cambiar su casaca. Habrá ceremonia de himnos nacionales, tanto el argentino como el mexicano. Ahí está Justiza como el capitán del cuadro poblano. Si les parece entonces, escucharemos la ceremonia de himnos nacionales en el nuevo estadio, en el remodelado estadio de Puebla, al pie de la carretera rumbo a la capital del país y también hacia la ciudad de Veracruz. Gracias por ver el video. 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 conmemorativo, interesante en frente al conjunto de Boca Juniors que va con la indumentaria alternativa y vemos a Justicia y compañía, se van dando la mano, veremos que es lo que puede presentar hoy, hay que recordar el campeonato de Argentina prácticamente, bueno ya se acabó, se espera que no se meta tanto la pierna. Es una fiesta como tal, así lo tiene que entender Boca y por supuesto el equipo de Puebla porque su fiesta como tal, sin perder de vista, bien lo mencionas, el próximo viernes ante Querétaro, en donde define su estadía permanente en el asunto de la liguilla, hoy el Puebla está incluido en los ocho mejores del campeonato, lo ha trabajado muy bien en un estadio alternativo en donde ha sacado muy buen rédito como tal. Hay que recordar el Puebla tuvo momentos importantes en ese lugar, incluso ganó una copa de nuestro país y acá estamos observando a los suplentes de Boca Juniors, un equipo que tiene suplentes en su mayoría bastante juveniles, varios de ellos del segundo equipo de la escuadra Ceneise, dirigidos por Arrua Barrena. Ahí está Marini que ha hecho una muy buena chamba, sin lugar a dudas parte de los suplentes, es decir, ahí está Bermúdez que ha sido parte medular en cuanto al tema de meter gol y de ser titular, el asunto Berrey que es otro de los goleadores junto con Alustiza, hace digamos una mezcla de titulares y suplentes Marini, me parece que atendiendo perfectamente a lo que es una fiesta, que hoy que hay que celebrar una nueva casa, una casa remodelada, sin lugar a dudas y el asunto de que no puedes perder de vista que en tres días te juegas la vida o la chamba contra el Querétaro, que tampoco es un tema menor Ya por fin ya quiero que acabe el partido Y usted me dirá, y a él le encarga, como dice usted los números de Boca Dios santo, Dios santo ¿Cuáles? ¿Los de sus títulos, doctor? ¿O los de la cancha? Los de los títulos son fantásticos, los de la cancha no los ven, ni ellos los ven Bueno, va a empezar entonces el juego mete el silbatazo, Roberto García Orozco se está reinaugurando la cancha del Puebla y de inmediato viene Boca Juniors con el pelotazo en profundidad El público se mete rápido contra el cuadro Ceneise Multicampeón del fútbol argentino Campeón de Copa y de Liga en la actualidad Seis veces campeón de la Copa Libertadores Uno de los equipos más importantes no solamente del continente, sino del mundo en títulos internacionales Un cuadro con toda la estirpe Ha sacado Tobío, el esférico El balón lo viene manejando en el medio sector o por lo menos es lo que intenta hacer el cuadro de la franja con un uniforme a lo vasco da gama de Río de Janeiro Me gusta bastante Un terno espectacular El pelotazo venían buscando Alfonso Tamay No hay problemas para Orión El público se mete de inmediato con el guardameta de Boca y desde el fondo sale rápidamente tocando la escuadra Ceneise Bueno, por lo menos el partido empezó y parece que esta parte así bronca y demás cuestiones no se generó o no se contagió a los protagonistas del juego Un minuto, doctor Sí, sí, aguanten las cargas, estoy de acuerdo Tranquilícense todos Viene tocando Boca Juniors Aparecía Marcelo Meli El esférico viene hacia atrás La pide Tobía en el cambio de juego Se lo dan primero a Meli Meli aguanta ligeramente Número 17, Marcelo Dejando en el costado de la cancha Tocan los hombres de Boca Juniors Va avanzando de a poco La escuadra Ceneise aprieta El equipo de la franja ante casi 50 mil espectadores Cambia de juego Avanza Boca Juniors Insiste, intenta, desea, quiere pero no puede Leandro Marín El balón será en tiro de esquina a favor del conjunto visitante El cuadro argentino que se prepara para ir por arriba por elevación ante el arco de Campestrini Generalmente el pueblo ha tenido muy buenos guardametas Este Campestrini viene dando números interesantes Increíbles Praticamos en la comida hoy que de pronto parece que los equipos mexicanos le echaron un poquito más de ganas en cuanto al tema de contratar foráneos Este es uno de ellos sin lugar a duda un porterazo en todo sentido Monzón y Pérez se preparan para tratar de cobrar Lo va a hacer Monzón La mete al área prácticamente en el manchón penal No hay problemas para Campestrini Gana el guardameta Mete el pelotazo La baja Mi Pollo Alustiza Da la vuelta Se levanta Mete el cambio de juego buscando a Rescaldani La pelota pasa hacia el costado de la derecha Avanza Flavio Santos Sigue Santos Intenta el desborde El esférico termina siendo perdido Ahí se multiplicaba en zona baja El cuadro se le hice Hay reclamos Aparecía Sebastián Palacios Le aplauden Había dos por uno entre Betancur y Palacios El esférico le corresponde al visitante Vendrá a mover entonces Agustín Orión Se pedía mano en esa jugada pero Alberto Morín está muy cerca y levanta la bandera para decretar la posición adelantada Los dos técnicos ya están de Pialbor de su área técnica y la gente ve A Orión lo odian ya Al final de cuentas la gente se ha calentado Viene el balón moviendo en el medio sector Está ridículo Tranquilo doctor Guarda la de River en tu casa Se llama campeón del continente El balón va por abajo La van tentando con Rescaldani Rescaldani dejando el esférico para que se organice en zona ofensiva el Puebla nuevo chance con Robles Aquí está Santos Veremos a Flavio Quiso avanzar Sigue Flavio Perdió la oportunidad Marcaba Meli Apretaba todo el conjunto Zenei Se mordía los dientes también Marín El balón va hacia atrás Circulación completa que colocan por el costado Se prepara Carlos Gutiérrez Gutiérrez Adelante Aguanta Tamay Tamay Trata de tocarla hacia atrás Circulan para Fazi Fazi otra vez en el costado Veremos a Rescaldani Ahí trataba de ganarla Ha perdido la oportunidad Avanza Boca Junior Circulación de Meli Pierde rápido el cuadro de Arrua Barrena Otra vez Rescaldani Rescaldani marcado De cerca Apretado De forma violenta Lo trataba de bajar En este caso Pérez Participa mucho Rescaldani Viene a jugar un poquito Más atrás Deja la justicia Como centro delantero Y ahí está Amigos de nuestro compadre El pibe Que tendrá que estar aquí Feliz de la vida Perdido Besando y abrazando ¿Quién es ese muchacho? Es un productor sucho Que tenemos Al final de cuentas Que no sabe nada Totalmente de acuerdo De acuerdo con usted Santos Necesitamos a Alberto Que le consigas una playera Aunque sea la que trae Orión Al pobrecito del pibe Por favor Porque si no Si le da un ataque cardíaco Doctor Creo que tenemos problemas Con el tema de la indumentaria No me meta más broncas a mí Estoy de acuerdo No hay dos de portero Y quieres que regales una Es cierto Arrua Barrena Está para jugar Físicamente está impresionante Recuperación del conjunto Zeneise Pelota por el costado Viene el disparo Campestrini No tiene inconvenientes Recuesta mano izquierda Cuando Palacios ya venía Con la pelota Hizo la recepción Y no se la pensó Impacto al arco A final de cuentas Uno le agradece a Boca Hasta el momento Que intenta jugar Que no mete patadas Que no tira pelotazos En fin Si bien es cierto Si se tira ligeramente Para atrás Cuando la tiene el Puebla Pero cuando logra Hacerse de la pelota También intenta Jugar a uno o dos toques Cambio de juego La baja Gutiérrez Hace recepción dirigida Toca para Lustiza Lustiza con Gutiérrez Vienen y presionan Muerden los Zeneise Recuperación para el cuadro Genovés Con la bandera De Suecia Así se organizó La historia Por lo menos así cuenta El mito Que los hombres Que fundaron a Boca Juniors En 1905 Decidieron poner Los colores Del primer barco Que se arrimara Al puerto de Buenos Aires Y ese fue uno En ese instante Con bandera sueca Gana sin inconvenientes Otra vez el visitante Apretaba en zona baja Ante el abucheo De la gente Ahí observamos Como terminó cerrando Marín La tiene Orión No hay problemas Toma algunos minutos Ya son seis Desde la primera parte Boca Juniors Y el conjunto de la franja En la reinauguración Del estadio del Pueblo Están empatando Sin anotaciones Desde el fondo Sale otra vez El equipo visitante La ganaba Robles Con la cabeza La tiene Rescaldani Adelante la quería Santos Otra vez la dejan con Robles En el círculo central La pide Tamay Cambia en posiciones Alustiza Queda en punta No hay circulación rápida De la franja Saberemos entonces Ahora en el medio sector Que es lo que hace Robles Robles con el cambio de juego Tendido Interesante De dos piques Le llega a Gutiérrez Por la espalda Pasa Tamay Avanza la franja El centro es bueno Estaba el primero La pelota se escapa No hay oportunidad Para que pueda responder En ataque En la definición Evidentemente El conjunto mexicano El cuadro del Puebla Fantástico centro De Gutiérrez Hace un control orientado Aprovecha que Tamay Le pasa por la espalda Y queda mano a mano Dentro del área Rescaldani Contra Monzón Tira un muy buen centro Rescaldani me parece que Arranca tarde No intuye que el centro Va a ser tan bueno Le había dado perfecto parque El centro de Gutiérrez De manos a favor Del equipo De Arroa Barrena Se prepara para hacerla Monzón Largo trazo Buscando en punta La velocidad Evidentemente A ver si hay despliegue Físico Potencia Desarrollo de juego En el cuadro De la Rivera Le marcan falta Favor a Boca Sobre Jonathan Caleri Aquí observamos La marcación pegada Cercana de Patricio Araujo Campeón del mundo Hace 10 años En Perú Hombre que surgió Del Guadalajara Y que ha salido Del club Tapatío Para jugar con la franja Y que aparte Lo echaron algunos metros Para atrás ¿No? Jugaba mucho tiempo De contención Lo han puesto de central Y el tipo Ha funcionado De forma importante Aquí va Y aprieta Caleri Aunque si le comete falta Pero bueno Araujo de central Ha sido de los tipos Que más réditos ha dado Cuatro elementos de boca Ahora un quinto Se van sumando Junto con Rolín Señoras y señores Le va a pegar Monzón Le entra el segundo palo Buscando a Rolín La bola se va Infame Saque de arco Saque de meta Que le corresponde A Campestrini Hoy Álvaro No se cobró la entrada Para ingresar Al estadio del Puebla No y por eso Ya está prácticamente Atiborrado este inmueble Y me parece Cristian Que hoy vamos a tener Una fiesta de cambios Puebla trajo 17 suplentes Y ya calientan Tres Hay que recordar Que en pocas horas El Puebla va a jugar Un partido fundamental En busca de liguilla Boca Juniors Se da al lujo De no traer A seis de sus titulares O seis de los habituales Con los que consiguieron El título de liga Y de copa En el fútbol De la Argentina El trazo venía Por el medio sector Lo hizo Cubas Veremos entonces La pelota Que la dejan Para el juego Sutil Tranquilo Que desarrollaba Betancur Otra vez con Cubas Querían avanzar Pierden la oportunidad De recuperación Para Alustiza Alustiza le entra Desparrama En primera instancia Cuando ya venía Cerrándolo en zona baja Monzón Ahí está apareciendo Para tocar la bola Hacia atrás Marcelo Meli La va pidiendo otra vez Meli Primero con Pérez Pérez y Meli Se juntan Van hacia el frente Meten el cuerpo Dicen que hay falta Así la decreta El árbitro Roberto García Orozco Hay reclamos Por parte de Palacios Que es el que se mueve Con mayor facilidad arriba Caleri digamos Queda como un punto Más referente Y Palacios Te aparece por derecha Te aparece por izquierda Otra vez un buen gesto técnico De Araujo Intentando achicar La cancha Tanto Cubas Como Pérez Como Meli Vienen a trabajar En buscar Sacar la pelota Limpe Y en términos generales Boca lo hace Intentando contactar Con este hombre Betancur Meli dejando Tocan hacia el frente La sacan de taco Los hombres del Puebla Con mucho peligro En zona baja Ahí estaba metido Patriz Araujo Cambio de juego importante Que pone Pérez La dejó de lado a lado Ahí aparecía Meli También intentando Hacer juego ofensivo Desde el costado Quiso arrancar Pero se pierde la oportunidad Se pierde cualquier tipo De opción Con Monzón Ahí saque la tela A favor de la franja El cuadro poblano Se sabe Álvaro Por qué salió ahora Con este indumentario El Puebla Es lo que Digamos Ya lo van a utilizar De forma mucho más frecuente A lo largo de De los próximos años En esta ocasión Es porque es un partido especial Y querían usar Un uniforme diferente Me imagino Que cuando tengan partidos De otra categoría Jugarán con este uniforme Que la verdad es muy elegante Y seguimos con broncas Con la ropa Como los suplentes del Puebla Estaban calentando Con una chamarra azul Que se parece Al azul de los árbitros Ya les mandaron Poner casaca Muy bien Aparece fácil Se cayó la pedierra Escaldanin Le marcan falta Al equipo local Al cuadro que dije Pablo Marini Le metieron Sape volador Ahí estaba incluido Palacios Que está en todos lados De la cancha Sí, sí, sí Palacios va Busca, aprieta Cometió la falta Con Flavio Santos De lateral izquierdo Entra por derecha Entra por izquierda Mucha movilidad Del 34 Palacios Campestrini La deja con Herrera Herrera contiene En dos ocasiones Pisotea cuatro veces Sigue Herrera Da la vuelta Sigue Herrera Sigue Herrera Se mantiene La trata de sacar Marcaron falta De amargo estaba cerca Que hubo una infracción Por parte del susodicho Palacios Ahí contra Herrera Es inquieto Y aparte Ansioso Palacios Que vaya Aprieta bien A Herrera Pero que le mete Una patada Sin mayor sentido 11 minutos Y contando En vivo Desde la ciudad De Puebla Aquí está El vasco Arrua Barrena Jugó en el fútbol De España Bastante experiencia Como elemento En primera división San Rolín Se pasó por Elevación No pudo rechazar Rebote sin problemas Desde el fondo Para que mueva El conjunto Ceneice Pelotazo largo De Tobío A donde caiga No hay chance Para que Se organice Otra vez El El equipo argentino Veremos a Campestrini Balón alto Quieren que La peine En aquel sector De la cancha Santos Acompañando A Rescaldani A Lustiza Acá está Rojas El hombre que surgió De la América Viene con el movimiento Lateral Dejándola para Roble Roble se la regresa Rojas Y Rojas como puede Con la cabeza Intentan bajarla Tratan de controlarla Se pierde la oportunidad Se pierde la conexión Se pierde absolutamente todo En la jugada Que intentaban hacer De forma ofensiva Los hombres del Puebla Veremos a Palacios Palacios Bien engancha Mete el tiro Centro Buscando que baje Con comba endemoniada Al segundo palo Simplemente observa Cristian Campestrini Saque de meta Nuevamente Para el local Palacios siempre se pone En posición Para poder hacer Hacer daño Aquí está Los números de Arruba-Rena Son 68 partidos 45 victorias 68% de efectividad Es un número brutal El asunto Del porcentaje de efectividad Un técnico extremadamente joven Hace muy poco tiempo Se retiró de la actividad En primera división Largo pelotazo Por parte de Campestrini La intenta peinar Rescaldani No hubo chance La ganó sin problemas Rolín Desde atrás Betancourt La pide en el medio Sector Pérez No se le entregan Primero van por el costado Veremos entonces Qué es lo que trae Boca Desde el rincón de la izquierda En el área La quiere Caleri La quiere Palacios La tocan hacia atrás No hay punch No hay conexión Y mientras tanto Rescaldani aguanta Santos levantando el balón Tampoco dan ventaja Para que se organice El juego Muchas imprecisiones En la cancha del Puebla La pide Robles Se la dan a Rojas Rojas por abajo Para Rescaldani El cambio de juego Desesperado lo pide Con el número Que usaba Romario No se la dan A Lustiza Y lo digo porque Lo veo con este uniforme Y parece que está jugando Con Edmundo En el Vasco Totalmente De acuerdo El Puebla Buscándole ahí Con algunas rotaciones El tema de Tamay Que parte En algunos sitios Aquí está lo de Lo de Palacios Decíamos el tipo Más incómodo Que alcanza lastimando A Paz En una pelota Dividida Hablamos de Palacios Y su movilidad Parece también Lo de Tamay Va para el costado derecho Viene al costado izquierdo Intenta asociarse Con Alustiza Rescaldani Empieza ya a perder Cierto protagonismo Presionaba en zona ofensiva Jonathan Caleri Escuchamos Álvaro López Sordo Cuando ha rechazado La pelota Robert Herrera Pues lo que está sucediendo En la cancha Se refleja en las bancas Señores Los dos técnicos Muy tranquilos No ven No gritan El señor Marini De repente se pone Como Osorio en cuclillas El Vasco Arrabarena No ha abierto la boca En todo lo que va del partido Me parece que le falta Un poco de intensidad También a los entrenadores Rescaldani la toca La dejan hacia atrás Con Santos Santos Para Lustiza En el área de Tatamay Lo acompaña Rescaldani Quise hacer el autopase No se regala En ningún instante Termina sacudiendo La bola desde el fondo Con autoridad Leandro Marín No se da cuenta No se da cuenta A Lustiza Que si bien es cierto Marín lo aprieta bien De pronto hace una buena Velocidad de aproximación Rescaldani entraba Completamente solo En un buen cambio de juego En un buen cambio de frente Logra desorganizar Al equipo de Boca Y a Lustiza Nunca se da cuenta Que entraba Completamente solo Rescaldani La tocaba Gutiérrez La dejaban por el costado Para Rojas Quiso impactar En esta loma gigantesca Que tiene el estadio del Puebla Dice que tú te sientas En la banca Al momento Tú de estar ahí No se le ven los pies A los futbolistas Que juegan pegados A la banda por la derecha Doctor No se ven los futbolistas No se ven los números No se ve nada Del otro lado Largo trazo Para Lustiza La deja tendida Está el primero de Rescaldani La peinó Orión Que es inmensamente grande Simplemente Saltó un poco Estiró los brazos Y le pegó el travesaño Con la bola Aparte lo hace muy bien A Lustiza La pega inclusive Hasta con el lomo No hace un buen contacto Rescaldani Y como No tira el centro tan fuerte Le pega con el hombro derecho O sea no hace un buen contacto Es por eso que la pelota Se eleva muchísimo Y le llega a las manos Orión Pero vimos como A Lustiza En vez de pegarle fuerte Pim Pega la pelota Y levanta Para que Rescaldani Que mide como 4 metros Pueda competir y ganar Buen centro 16 minutos Y contando Va empatando Boca Juniors Con Puebla de la Franja Tocan entonces otra vez Los hombres De Arroa Barrena Circulan hacia atrás La pide Betancourt La dejan en el centro De la cancha Se va preparando Pérez Pérez intenta dar la vuelta Sigue Pérez Toca y busca Se junta con Caleri Otra vez Aquí está Pérez Aguanta Pérez Insiste Caleri Otra vez Pérez Buscan a Palacios La pelota le picó ligeramente Antes de que llegara Con la recepción Todo muere En las manos Los de Campestrini Están pasando bomba Los suplentes de Boca Aburridísimos Ya decías Varios de estos Van a tener varios Y muchos minutos Para poder Jugar y ser Parte de la fiesta Habrá En mil Modificaciones De ambos Clubes Es increíble Te digo Desde el minuto 3 Calientan los suplentes De Puebla Eso yo nunca lo había visto Y los de Boca Están la verdad Cubriéndose el frío Porque si está fresca La temperatura aquí abajo Al final de cuentas También es una noche Agradable para jugar No sé si para estar En la banca y sentado Como dice Álvaro Pero si para jugar Es lo que se pide Un clima idóneo Veremos entonces Que es lo que puede Desarrollar el conjunto De la franja Tijuana Contra El Atlas Micholaje Doctor García El próximo viernes A las 9.15 Por Azteca 7 Sí, sí De colectivo el partido ¿No? O sea, no le pasa nada No importa Este no Este sí Este sí De alguna forma Va a decidir Va a ser Como dicen los abogados El fiel de la balanza No me digas Así dicen Así es Ah, es que usted tiene doctorado En derecho Tiene esta razón No sabía, doctor Monarcas contra el tiburón No se lo pierda El que gane Estará en la liguilla Y luego Cotto Contra el canelo Del doctor García ¿Cómo no? Se va preparando entonces En 18 minutos Le va a pegar la franja A Java Orion Gana con facilidad Tiene enorme experiencia Sale jugando con velocidad Se puede armar la gorda Por el costado Viene Pérez También el que va avanzando Con todo Y el que distribuye la jugada La va pidiendo Palacios La dejan para el ataque Señoras y señores Doble amague Triple impacto Tapan la pelota Le queda Palacios Palacios la quiere La deja hacia atrás Se juntan con Betancourt El centro va infumable No hay inconveniente Para que avance De nueva cuenta Con el balón en los pies El conjunto de Puebla Lustiza pide calma Se la quiere el capitán De la franja Se tarda una eternidad Meli Pérez hace una muy buena Corretiza Arrastra la pelota 80 metros Le da la pelota Meli Y de pronto No sabe qué hacer Va a su perfil Más limitado Y la tira A cualquier parte Buena corretiza Del equipo De Boca Que de pronto Encuentra Atrás de Fassi Y atrás de Robles La pelota Con el más inquieto De todos Este hombre Palacios Palacios sigue Sigue Palacios Va a toparse Contra las paredes Sigue Palacios No le importa nada Ahí va 5 contra 1 Y el equipo Seguía y seguía Y seguía Sale limpiamente Campestrini El cambio de juego Lo colocan por el costado Para que avance ahora Carlos Gutiérrez Atrás la pide Tanto Araujo Como el propio Herrera Tocan y circulan Para Lustiza A Lustiza Con el cambio impecable Observe la baja Bien con el pecho Flavio Santos Adelante Rescaldani Ya picó a Lustiza Ya picó a Lustiza Lo venían buscando Ha interceptado La jugada Alexis Rolín Y de nueva cuenta A organizarse El cuadro Ceneice Entre Cubas Meli Pérez Esos tres son los que se organizan En el medio sector De pronto Pérez Tiene mucho más La pelota que nadie Del equipo de Boca Y Betancourt Que es como el que juega Como digamos De medio ofensivo Participa muy poco Pero Pérez Empieza a destacarse Porque hay continuidad En su juego Esta es la fantástica imagen Con la Campos Camp Del nuevo estadio Remodelado Del Puebla De noche Luce Impecable Impresionante Le acomodaron Un par de cabeceras Muy agradables Inmensas Como las que tenía Digamos A lo largo De las laterales Doctor Que se hicieron Para el mundial Del 86 Ya decías 11 mil personas más Sentadas Con butacas Es una mejora Palpable En el fondo Y en la forma En la cuestión estética Sin lugar a dudas Y también por supuesto La parte funcional Que de alguna manera Tiene que ver Con el estadio Y abajo de esas cabeceras Que bien mencionabas Una serie de palcos Que no se contemplaban El estadio está Sumamente agradable Decíamos Había que aplaudirle A toda la sociedad poblana Al equipo de Puebla Al gobierno del estado Que lo hicieron De forma adecuada Llegaba Tamay Meli le dice Bajan tiro libre A favor del conjunto De la Franca Estos son de los chamacos Maravilla Que tiene el Poto Gutiérrez Que de pronto Podía dar el salto No sé si pueda estar Considerado inclusive Para Juegos Olímpicos Pero lo tiene En el horizonte Raúl Gutiérrez Es un tipo Que normalmente Selecciona El Poto Gutiérrez Eso que aplaudirle También al Puebla Que normalmente No es un equipo Tan dado A generarte Jóvenes futbolistas Y proveerlos A la selección nacional Porque sobre todo Hay un cambio Y hay una rotación De dos o trece jugadores Cada semestre Bueno Este chamaco Tamay Es una de las joyas De la corona Y Tamay Se va animando Parece que le va a entrar Con la pierna derecha Veremos Poder ir buscando El primer palo Que la pelota baje Dramáticamente Que alguien llegue Boca Juniors Saca mucho el equipo Lo pone prácticamente En la línea Del área grande Orión observa Al final El que le pega Es Gutiérrez Llegaba al centro Buscando a que los rematadores Llegaran Se lanzaba Araujo Pedían falta Pedían mano Al final Roberto Garciorosco Indica que la pelota Le corresponde A la visita Hay un ligero agarrón De Caleri A Araujo Y de pronto Ya como que lo avienta Es cierto No tenía posibilidad De jugar La pelota Araujo Pero bueno Caleri se mete Se mete en Honduras En esas circunstancias Lo que le reclama Araujo A Lávito García Donde hay un empujón Muy claro Del centro Delantero Caleri Aquí está Campestrini Dejándola con Robles El péndulo del equipo Polano Viene con el pelotazo No hay posición adelantada La baja extraordinariamente bien Flavio Santos Que bien enganchó Sigue Santos Mete el centro Atención con esta Ha sacudido desde el fondo Sin problemas Ha reventado Cualquier tipo de inconveniente En zona baja El número 6 Hablamos de Fernando Tobío Otra vez el Puebla Que de a poco Se va haciendo un poco Así más fuerte En el campo Ya juega En una zona mucho más adelantada Flavio Santos Ha hecho dos o tres recepciones Extraordinarias Y un par de amagues En vez de tirar Siendo rápido Amaga Y de pronto busca Otra mejor acción Sí, Flavio Santos Empieza a generar Por derecha Y estos dos jóvenes Tanto Tamay como González También Gutiérrez Perón De este costado izquierdo Encuentran también Ya la última zona del campo Luchaba Pérez Quería con Palacios La deja picar De forma temeraria Herrera Casi se la roban Herrera Córrele papi Porque sigue Palacios Que es una locomotora Campestrini Amagó Y sale por un costado Fenomenal El guardameta Recién llegado a la franja La gente le aplaude En la posición de De Pablo Larios Doctor García Terrabaida Sí, sí Que no es poca cosa La portería del pueblo Ha tenido como dice usted Unos próceres increíbles Este tipo Calladito Sin mayor glamour Con su virgencita Y demás cuestiones Ha sido medular Medular Este tipo de acción Te exhibe quién es Aprieta a todo mundo De pronto le da la pelota Es una maga Y limpia Sin utilizar las manos La jugada Y la pelota La pedía Marín Del costado Se la entrega Otra vez tocando Con Pérez El más movedizo El más habilidoso El que más quiere Junto con Palacios Intentó filtrar Rebote Marca apretada Por parte de Gutiérrez Veremos entonces Ahora qué es lo que puede hacer Meli Meli tocando Por el costado Se prepara de a poquito En la jugada Tanto Betancourt Como Cubas Nadie toca Se tardan mucho Meli mete el cuerpo Aprieta bien el Puebla Defiende con 10 elementos En propio sector Circulan por el costado Van y buscan a Caleri Le dan una papaya Asquerosa Y de todas formas La terminó controlando Y ahora Deja entonces La bola Para que acompañe En el otro costado Palacios Hace rato Que en la primera edición Del fútbol argentino Ahora lo platicamos Porque viene dando la vuelta Meli Otra vez dejaban con Caleri Caleri Quería que le marcaran Falta a Meli Luego de que habían tocado Pérez estaba enloquecido Recuperación a medias Para la franja Aquí está el rebote Amigos Envíen gol al 40 400 Participen para ganarse Una consola de videojuegos Junto con el mejor juego De fútbol Y además Una pantalla de 40 pulgadas Gol al 40 400 Decía doctor García Hoy en día En el fútbol de Argentina En la primera división Cada día se patea más Y se juega menos Los centros delanteros No son tan habilidosos Pero generalmente Lo que hacen es Que después de la portería Aventuran bien Ese tipo de impactos Porque los liquidan O sea no les dan pelotas de gol Los liquidan de espalda portería Es lo que se está generando En el balompié De la primera división Largo pelotazo La baja Tamay Latina Tamay Mete el centro La pelota rebotada Le sale sutilmente Al guardameta Orión Grandísimo cambio de frente Me parece que Rojas El que lo hace Tamay da la impresión De que se la puede dar De primera A Lustiza Tiene ventaja Tiempo y espacio Para darle la pelota De primera intención A Lustiza Decide controlarla Y otra vez Marín El lateral por derecha Alcanza a hacer un buen Un buen corte Alvarito ¿Qué pasa ahí abajo? A Roabarrena Platica mucho con sus auxiliares No le está gustando La manera en que está Marcando justamente El lateral derecho Marín Tamay le ha ganado mucho La espalda Le ha gritado en un par de ocasiones Mientras que Marín Está muy tranquilo Observando el partido Y señores Se me hace que Palacios Aquí se nos queda ¿No? Juega bien La última vez que vino Boca Se quedó el Cata 10 Para que se quede Palacios Y Pérez también De pronto empieza a exhibir Sus agradables Y buenas maneras Que se queden todos Total Campestrini Dejan por el costado Se anima la franja Se bota Lustiza La ponen con Robles La quería delante Del medio campo Desesperado Estirando los brazos Insistiendo El equipo del Puebla Tocan de forma constante Aparece por abajo Quería filtrar La oportunidad El ataque fácil No hubo oportunidad Recuperación entonces Para el cuadro Zeneise Otra vez Palacios El centro de Caleri Está el primero para Boca Enganche El disparo Flojito No hubo inconveniente En zona ofensiva Ahí estaba Atacando la pelota De forma espectacular Tranquila También hay que decirlo El guardameta Campestrini Cuando Betancourt Enganchó bien Le gana bien la espalda A Herrera Aquí no El centro de la justicia Decíamos que ni siquiera Es un centro fuerte Si no es como Un pequeño toque Para poner a competir A Rescaldal Y que lo hace muy bien Le gana en la acción A Rolín Y luego ya decíamos El remate Que es con el hombro De la derecha Se aísla bien Betancourt En la última acción Le gana la espalda A Herrera Pero en vez de rematar Con la pierna derecha Va y busca otra vez Su perfil izquierdo Y es por eso Que se complica Tocan por el centro Los Eneises Otra vez Pérez Aparece entonces El susodicho El número 30 Betancourt Dejando con Caleri Meli y Pérez Se organizan Para la jugada ofensiva Se frena Meli La dejan con Betancourt Como que agarró Confianza en esa jugada Viene de larga distancia Calcetinazo infumable Infumable Ni Faze ni Robles Empiezan a identificar Quien tiene que marcar Uno de los dos A Betancourt Entonces normalmente Tienen posibilidades Aquí está el remate Del Flacucho El alto Betancourt Que empieza a participar más Insisto porque Ni Robles ni Fazi Dan una buena lectura Para ver quien tiene que marcar Al media punta de Boca Le preparan mil cambios del Puebla Ahora lo platicaremos Y este niño tiene 8 años ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo? Tranquilo doctor ¿Pueden jugar niños? ¿De párvulos? Sí señor Ha recuperado Boca Dejan entonces con Betancourt Betancourt hacia atrás Le van a robar la bola a Meli Pedían falta No hubo nada Lucha Flavio Santos De buen partido Abre la cancha correctamente Por el costado Avanza ya entonces El cuadro poblano Casi en 30 minutos Rescaldani Le pegó muy mal Aquí está otra vez Betancourt Se junta para Palacios Hubo silbatazo Dejaron correr Toca otra vez Palacios Palacios dejando La bola para que La circulación completa Venga Hacia Cubas Se bota Caleri No se le entregan Adelante quedó Betancourt El cambio de juego Es bueno Interesante Veremos Qué movimiento hace Palacios También el que desarrolla Caleri Intentó ir hacia el frente No hubo chance De conexión ofensiva Buena jugada defensiva Desde el fondo Ha reventado Herrera Rescaldani Lucha incesante Tobío gana No hay falta Toca Pérez La vienen buscando Aquí está El número 8 Veremos entonces El desarrollo De la jugada Mientras tanto Cubas la pide Ya se la entrega Así que el partido Se empieza a desarrollar Exactamente en esta zona Muchos toques de Pérez De Betancourt De Cubas De Meli Del otro lado también Robles Participan mucho Pero en esa zona Ya nos hemos olvidado De pisar las áreas Monzón Aguanta Caleri La dejan con Monzón La quiere Cubas Retrocede El Puebla Se frena temerariamente El cuadro Ceneise Abren la cancha Para Tobío Ahora el trazo Es con Marín Marín amagó Tocó con Palacios Palacios Es de giro fácil Deja dentro Del círculo central La que Organice Marcelo Meli Picaba Monzón Lo observaron No le respetan el esfuerzo Se botaba Betancourt Dejan con Caleri La tocan con Pérez Otra vez Iban hacia el frente Aguanta con el disparo De larga distancia Campestrini Doctor García Que está pasando Por poco Se le viene La náyla Del impacto De Pérez No había No había por dónde Rematar Y Campestrini Me parece que no alcanza A zafarse Para ver cuándo sale La pelota De los botines De Pérez Una jugada En donde Boca Le da 17, 20, 25 Toques A la pelota Y termina Rematando Pérez Insisto Uno de los más Luminosos Mi queridísimo Lobanito Por favor Dame razón A ver Ahí le va Se va Oscar Rojas Con el número 12 Ingresa Omar Marrufo Emanuel Gil Con el 23 Y se va Alfonso Tamay Y también ingresa Con el 2, 85 Diego Cruz Y el que sale Es con el 25 Juan Pablo Fazi Y que en la cancha El árbitro Marrufo Cruz y Gil Un saludo para el sheriff De Ciudad Juárez Doctor García Por supuesto Cómo no Veremos cómo se acomodan Estos chamacos En su mayoría Marrufo va a jugar En el lugar de Tamay Por el lado izquierdo Veremos qué Tanto funciona Diego Cruz Que seamos Tiene como 8 años Más menos Es el que va a jugar Como una media punta Rescaldani Lapide cruda Tiene Rescaldani Intenta girar Prefiere tocar Hacia atrás Aquí está Robles Largo cambio de juego Solo se encuentra Gutiérrez Controla de forma interesante Se prepara Hay 4 en el centro Buscando La bola Esta nunca ha llegado Tapa desde el fondo Termina sacudiendo En zona baja El conjunto Ceneice Ya calienta Guillermo Sá El guardameta Suplente de boca No me digas Después de toda esta fiesta Orión va a jugar 20 minutos Sí Va a salir el 31 Y va dentro del 31 Hacia atrás Largo pelotazo La gana Herrera La dejan con Cruz Toca la pelota Quiso con El número 3 Gutiérrez Se pierde la oportunidad Tenemos trofeo de por medio Alvarito O algo así Nada Perdón No te escuché Tenemos algún trofeo de por medio Digo nada más como para recordar la ocasión No No Si hay empate Así que del partido No hay penaltis Ni tiempos extras Ni nada Porque el doctor estaba pidiendo penales Le gustan Y los tiempos extras Le encantan Sí Todos los miércoles Me gustan mucho los miércoles De penales Aparte si es el invitado Si tú quedas empatado El trofeo es para el no El que viene de visita Y listo Campestrini Machucón de faul espantoso La terminaba ganando Meli El rebote le quedó a Gutiérrez Y filtraba para Alustiza Y posición adelantada Incluso Alexi Rolín Ya estaba regresando Para jugar mano a mano Contra Alustiza Rolín un amigo Liquidó a Betancur Se la puso Botando en el medio sector Contra dos defensas del Puebla Ahora sacude con la cabeza Tobío La bajaban para Betancur Primero el que trata de organizar Es el trazo de Meli Veremos a Palacios Palacios Herrera Ya le toma distancia Le da algo de espacio Va retrocediendo Mete en el centro Caleri se multiplica Como una cucaracha Se lanzó En una carándula Doctor Buscando meter algún manotazo Como sea Palacios se aísla Muy bien Lo hace muy bien Sale Herrera Y lo busca en la banda Herrera no tiene ningún miedo En buscar un mano a mano En el fondo Esto es lo que decías De Caleri Que se tira para cualquier parte Intenta levantarse No encuentra nunca la pelota Bien al ajo También que va al piso Otro pelotazo de Gutiérrez La quiso hacer de inglesa Sobre la marcha Bajando la bola Le cometen falta a Lustiza Rolín le dice Que estás marcando Papi Y aparte Amarela No sé si le marca mano O empujó Gana la pelota Muy bien Y la posición a Lustiza Hay un ligero empujón De Rolín Con la mano derecha No hay ni que molestarse La había hecho bien A Lustiza Porque entraba A su espalda Marrujo Completamente solo Bien García Que marca la falta De Rolín Y acá ahora Hay gelengue Porque mandaron decirle Al preparador de arqueros Y a Sara Que no pueden calentar Con pelota No hicieron caso Le tuvieron que citar A Roabarrena El Vasco se molestó Y ya por fin entendieron La indicación Del cuarto árbitro Bueno Estamos muy exigentes Está claro que creo Que los cuerpos arbitrales Se tendrán que poner De acuerdo Claro En el continente Porque unos calientan De una forma Otros calientan De otra En fin Pero es una cáscara No pasa nada Sí Hay partidos oficiales Y cáscaras Hay una diferencia brutal Entre una y otra Creo que llegó muy presionado El cuerpo arbitral Con eso de que Llegó tarde Faltando 40 minutos Llegó ya muy muy acelerado Todavía Estaban echando de la camioneta Pues que esperabas No, no Y se bajaron del coche Doctor A tratar de mover Las patrullas Llega el disparo Le ha pegado De la tarde a distancia No estaba De hecho no estaba A los 9.15 Palacios Al hombre al que le pega La pelota De todas formas La tendrá El Puebla Ya es una Enorme entrada En la nueva cancha De los camoteros Ya está lleno Sí señor Uno de los estadios Que representan Decíamos A una de las Ciudades más importantes Del país Corresponde ahora Que la inversión Del club sea Igualmente proporcional Para la historia Que tiene esta entidad Para que deje de sufrir En la zona baja De la tabla De porcentaje Que ya abandone Por fin ese lugar Doctor García Que por supuesto Dignifiquen el escudo Doctor ¿Qué te parece? El escudo se lleva En cualquier par Así es Punto final Ahí está la princesa Alentando Enloquecida A fin de cuentas Decíamos que Puebla Ha tenido problemáticas En esta brutal rotación Que tiene de futbolistas Llegan 10 Se van 10 Cada semestre Y de pronto Está el Super Camote Este tipo de De mejoras A tu estadio Al futbolista Le empieza a generar También un sentido De pertenencia El equipo Insisto La ciudad Ya lo mencionaba Porque no podemos De dejar de lado El crecimiento brutal Que ha tenido la ciudad Hoy la recorrimos Un poco En la tarde Pasos a desnivel De construcciones Impresionantes O sea Puebla ha crecido De forma muy importante Ya tiene un No tiene un estadio Maravilloso Acordes O sea Vas generando cosas En favor de De tu club Un sentido de pertenencia Que por ahí En algunos momentos A veces era Era cuestionable Era difícil de encontrar De ciertos futbolistas Con su club Es la cuarta zona Metropolitana Más grande del país Aparte aquí Junto a Tlaxcala Por supuesto Hay una enorme cantidad De gente Que desarrolla la zona La levanta la baja Y la vuelve a levantar Rescaldán Y se lleva el aplauso Del público Tocando por el costado Se prepara entonces Con el amago de centro Del conjunto De la franja Se pierde toda La jugada Toda la oportunidad De pronto Da algunas joyitas Rescaldán Y uno pensará Que no es así Porque es un tipo Muy alto Pero el tipo sabe Se bota Sale de la zona Tira túneles Tira sombreritos Sabe la cancha Cuando participa Últimamente no lo ha hecho tanto Rescaldán En la zona baja Ven varios manchones Amarillos en la tribuna La verdad Es un equipo Que es global En el mundo Tiene aficionados Boca Juniors Y la verdad Llama mucho la atención Eso Porque en Puebla Hay aficionados de Boca Bueno de hecho Usted es uno De esos muertos Pero yo soy del DF Ah perdón Estoy en Puebla Pero soy del DF Si si pero es aficionado Al equipo genovés Tengo entendido Si claro Ahora como se le hace Para irle a la América Y a Boca Al mismo tiempo Son empáticos Hay que ver los colores Doctor Nos gusta ganar Amonestaron al 8 Del conjunto De la franja Luis Robles Le pega un buen pisotón Luisito Robles Al final cuenta Parece Araujo El que acabaron amonestando Que seamos que de pronto Araujo va bien Y achica la cancha No se tira para atrás Llega tarde Le pega a Caleri Y es tarjeteado La tocaba Tobío La dejan con Marín Espantoso lo de Marín Recuperaba el Puebla El partido Se va al medio sector La jugada más importante La tuvo Robles La banda está Feliz de la vida Me siento en partido Del college Doctor Me siento viendo A Notre Dame Ya se aventaron Las de Celia Cruz Muy bien Y se echan todo el partido Cantando y tocando Y bailando Y moviéndose Fantástico Envíen gol al 40-400 Participen Señoras y señores Tenemos para todos ustedes Pantalla de 40 pulgadas Además de consola de videojuegos Y esta incluye Videojuego de fútbol Ya no sabe gol Al 40-400 Y Alvarito ya calienta Todo Boca también Todo Boca Que son ¿Quieres que te diga La cantidad de suplentes que son? O así te quedas tranquilo? No, tirate un número Si a ojo de buen cubero No, son muy fácil Son Sara, Magallán, Colasso, Fuenzalida, Bravo, Cristaldo, Chávez y Pavón Los del Puebla Ni me preguntes porque son un millón Muy bien Por cierto, Rojas salió con hielo en la pierna izquierda Después de una pelota dividida Que disputó Salió bastante lastimado El ex hombre de la música 39 minutos La pelota le va correspondiendo Al conjunto De Boca Juniors Este tipo de movimientos Que normalmente regala Muy bien Alustiza Pica muy bien A la espalda Pero esa venta caída En un par de fueros de lugar Por salir antes de tiempo Ya tenemos los primeros diseños En nuestro Arroba Sí En nuestro Hashtag Desafío Concord La mejor Se lleva a los Zero Gravity De esta noche Visita www.concord.com.mx Checa todos los modelos Que Concord Ha diseñado para ti Con Concord Haz que suceda Alustiza Levantando la grada En Estadio Jublano Se prepara Gutiérrez Gutiérrez Amaga Hay cinco elementos Buscando remate Incluso hay Superioridad numérica Si cae el centro Sigue Gutiérrez Se tarda muchísimo Nunca pudo lanzar el centro Para que compitan compañeros Ahora sí lo hace ¡Rubles! ¡Rubles! Se juega la vida Orión Viene el reclamo Al arro Y trae por poco Flavio Santos Uno de los mejores del Puebla Casi moja Doctor García Muy buen centro de Roble Haz una muy buena diagonal Flavio Santos Se juega la vida Y se hace Orión Y también se la juega Flavio Santos Porque no se da cuenta En dónde está el portero Y cómo viene Orión Haz una muy buena diagonal Inclusive al final normal Y un tema natural Hasta encoge el cuello Flavio Santos Esperando el Fierrazo de Orión No alcanza a rasurar La pelota Grandísima acción del Puebla Y sobre todo El pase filtrado de Robles Por encima de los defensores Ha estado mucho más cerca El cuadro camotero Que el visitante De abrir el marcador La gana Gutiérrez Empieza a dar algunos tintes agradables Toca la pelota por el costado Se va preparando de a poco El conjunto de la franja Veremos entonces A Flavio Santos Que la va pidiendo Junto con Rescaldani El balón viene con Rescaldani Rescaldani va contra la Monestado Rolín Lo saca de la zona importante La tocan hacia atrás Se van preparando con el centro Allá viene la bola Un cambio largo 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 Hace esfuerzo Marrujo Intenta Pero la pelota Se le escapa Por la zona final En el rincón de la cancha Vendrá ante el aplauso Del público El lateral para Boca Juniors El campeón de Copa Y de Liga En el fútbol de la Argentina Aquí está Marín Cuando de pronto El equipo de Puebla Toca tres o cuatro veces Por un costado Y tira el cambio de frente Sobre todo a la espalda de Marín Ya lo decía Álvaro Encuentra fácilmente Esa posición De pronto le aparecen A la espalda de Marín Marrufo y Gutiérrez No le ayuda Meli Al lateral izquierdo de Boca Y a través de ese tipo De cambios de frente Sobre todo de derecha e izquierda El pueblo está encontrando Buena franja O buena posibilidad Por el lado izquierdo Betancur Ese cuando uno lo observa Flaco Cuando intentó disparar A Portere Que le salió muy mal Pero el parado Es muy a lo gallico Caitán ¿Se acuerda usted Del hombre que vino a Tigres? Inclusive está como desgarbado De más cuestiones Este uruguayo Es la única diferencia Sí señor ¿Caitán llegó de Boca O del Villarreal? ¿De dónde llegó? Ya no me acuerdo Pero bueno Anduvo en los dos equipos Según yo fue Boca Villarreal regresó a Boca Y después vino para acá Ya La mansión del boxeo Presenta Miguel Cotto Doctor García Contra Su Canelo Contra Rocky Balboa Canelo Así de fácil y claro Y el domingo A las 11 de la mañana Especial de Cascarita Ahí estamos Ya me dijo Ejército Vargas Métele tus 3 centavos De dólar Al Canelo Punto y final ¿Cómo ha cambiado usted doctor? Antes era todo Mi Junior Mi Junior Y ahora es todo Mi Canelo Mi Canelo Pare la mano ¿Quién es el Junior Junior de quién? Mi Junior Desde las Begoñas Ahí está Estamos desparramados Por todo el estadio Muy bien El ritmo El ritmo para cualquier parte El ritmo de aplauso Pero muy bien Dicen que la bombonera No late Tiembla No tiembla Late Lo que sea No me importa No sabes nada No sabe nada ¿Qué van a saber? Arreglen ese estadio Es impresionante Que aprendan al de Puebla Ya arreglaron el estadio Ahora que arreglen el suyo Y que traigan camisetas Me parece un tema Como muy burdo Que no has utilizado No vamos a utilizar La B de burro ¿O no la vamos a utilizar? Que es una carta facilísima Para matar este ridículo No, no, no No pienso meterme con este tipejo La realidad es que Él ha ido a la bombonera Usted ha ido a la bombonera Y sabe lo que es ese estadio Y River ha ido a la B también ¿No? Sí Es lo que no quería decir Pero es la verdad Saber Campestrini Y va a entrar con la camiseta Número uno Israel Villaseñor Muy perfecto ¿No tiene modificaciones? ¿El segundo equipo Con más títulos del fútbol argentino? Todavía no Todavía no, ¿verdad? Perfecto Pero el que tiene más que River El Libertadores No, simplemente estoy diciendo Que en el fútbol argentino Hay 35 títulos para River Plate 10 menos para el segundo lugar 31 contando los del época amateur Esos no cuentan en ningún lado Bueno, la pelota La va a manejar El conjunto De Boca Juniors Ingresará a la cancha Villaseñor Se va Campestrini Y la gente Le respira un buen aplauso A Campestrini Hoy realmente Ha participado muy poco No ha tenido nada que ver En el trámite del partido Hemos tenido muy pocas opciones De gol Sobre todo En la portería De Campestrini Pero la gente De Puebla En muy poco tiempo Ya respeta Y admira De forma importante Al portero Aquí está Desde el fondo Sale con la pelota Controlada Tobío La pelota Larga El balón Va buscando Los dominios de Herrera Que alcanzó a ganarle Primero a Palacios Eliminaron a Betancur No así con Marín Otra vez Tobío Se van preparando Cubas metió un pelotazo Muy fuerte No hay chance Herrera para Villaseñor Primera jugada Para el guardameta Del Puebla El suplente Que ahora acaba de ingresar La quiso tocar De primera Cruz Gana Otra vez Flavio Santos Dejan con Marrufo Marrufo si puede Puntero es muy buena Vienen por la derecha Acompaña al conjunto Poblano Se va preparando Gil Levanta la cabeza Mete el centro Atención con esta La quería enganchar Sobre la marcha El propio Marrufo Presionaba Cruz Aparece Caleri Tocan Tocan y mueven Los Zeneises A ver si hay cambio de ritmo Si la meten por El centro de la cancha Puede ser muy buena El cambio de juego La dejan para Palacios Dentro de la área Se encuentra Betancur Segundo Palo Caleri Lo van buscando a Caleri La pelota la han rechazado Habrá tiro de esquina Por la punta de la derecha Estuvo bien Robles Se mete muy bien Como central Robles La línea de la pelota Lo rebasa El concepto principal Es métete como un tercer central Centro de Palacios Es muy muy bueno Alvarito un minuto más Un minuto más De este partido Interesante hasta el momento La verdad para ser Un amistoso Ha estado bien Le va a pegar Monzón Van Cinco Zeneises Ahora un sexto Ojo con esta jugada Solamente la justicia Queda en el medio sector Por si hay chance Todavía de contragolpe Atención con la jugada Pérez va al primer palo Llega el cobro Van con Pérez Carambolas Carambolas Pobre Monzón Pero es que también Monzón le tiró Una pedrada Terrible a Pérez Que forma de complicarte Un tiro esquina En favor Palacios Se acaba la primera parte Cero entre Boca Cero entre Puebla Señoras y señores Ha estado más cerca El conjunto de la franja Arriba el trazo Ha ganado con Inteligencia Gil No hay tiempo para más En el nuevo estadio De la ciudad de Puebla En el remodelado Estadio de Puebla Aquí Boca Y los caboteros Están empatados Cero a cero Ha empezado la parte complementaria Álvaro Estamos contigo ¿Qué modificaciones tenemos En Boca Juniors En la franja? A ver Te digo primero Las del Puebla Que son muchísimas Ingresó con el 27 Acosta Salió con el 23 Gil Salió con el 22 Araujo Ingresó Con el 5 Mario de Luna Robert Herrera Con el 2 Salió Ingresó con el 21 Arias Flavio Santos Con el 19 Sale Ingresa con el 26 Juárez Se fue el Maco Robles con el 8 Paco Torres Con el 28 Entró Cruz Con el 285 Ya también salió Entró Toledo Con el 16 Rescaldani Con el 29 Se va Ingresa con el 9 Díaz Marrufo Con el 82 Se va Ingresa con el 10 El Hobbit Bermúdez Con el 3 Gutiérrez Sale E ingresa con el 20 Cortés Los de Boca Juniors Estamos en estos momentos Tratando de recabarlos 237 cambios Del equipo De Puebla A los chamacos Que metió Algunos minutos Para hacerlos parte También por supuesto De la fiesta marina Y los acabó Pepenando En este segundo tiempo Hay modificaciones brutales En ambos sentidos Ya lo sabíamos Estaba adelantado El asunto como tal Esto si está En fin En fin Bueno Ya está el guardameta La Zara Acá viene el primer El remate Gol Gol El Puebla Apareció Alustiza Alustiza Apareció Para mojar A los dos minutos De la parte complementaria Absolutamente solo El centro realmente es fantástico No hay nada que hacer Absolutamente nada Y ahí está Miquísimo Alvarito Ganando ya El equipo de Puebla Que de alguna forma Es el que más lo había intentado Y Alustiza Era uno de los tipos Que estaba muy inquieto Normalmente estaba más por fuera Pisó el área Y acabó definiendo Es al que respetó Marini Para esta parte complementaria Es la figura del equipo Y lo está haciendo De manera correcta En el arranque del complemento Ya están los cambios De Boca Juniors Salió Orión Ingresó Sara Como ya lo vieron Salió Tobio Ingresó Magallán Salió también Meli Cristaldo Franco En su lugar Y también Caleri El 27 Abandonó el terreno El juego Y Chávez Con el número 25 Ingresó en su lugar Así que no está más Caleri No está más Tobio Llega Boca Juniors El disparo de larga distancia Lo intentó hacer En la primera oportunidad De este complemento Para el Ceneyce Palacios Observamos el remate De Alustiza Un futbolista Que en este Puebla Como ha rendido Es impresionante Lo que es capaz De jugar para el Puebla Alustiza Gran remate de cabeza Sin complicaciones Terminó ganando la espalda El centro es fantástico Esa es la realidad Lo decíamos No como va Alustiza Intuyendo donde viene el centro El centro es magistral Cae a la espalda perfectamente Y Puebla encuentra rápidamente Todo lo que había Mediamente provocado En el primer tiempo Álvaro Ahí un futbolista De Puebla caído Hay un elemento Del conjunto de la franja Que está recibiendo La pregunta Por parte del camiseta Número 10 Si se encuentra bien Cristian Bermúdez Parece que no va a haber Ningún problema Para que continúe Ya se está Incorporando Este hombre Del conjunto de la franja Aquí lo vemos Entonces Hablamos de Isaac Díaz Me parece Isaac Díaz El 9 Pues ni los moleros Doctor Tenemos de tantos No, no, no Te digo Porque aparte Marina aventó Algunos en el medio tiempo Y luego No, en el minuto 15 o 20 El primer tiempo Y tómate En el medio tiempo También se los Se los pepeno Sobre todo Eran mucho más chamacos Los que salieron ahora En el medio tiempo No, decíamos Él tiene la vista puesta El viernes en Querétaro Que no es un tema menor Paco Torres dejándola con Arias Arias vendrá con el saque lateral La viene moviendo El cuadro local Que ya lo gana Desde los casi 47 minutos De tiempo corrido En la nueva cancha En la remodelada cancha Del Puebla La saca Desde el fondo Alexis Rolín Uno de los amonestados De este encuentro Bueno, básicamente El único que ha visto Tarjeta de amonestación Por haber empujado En zona ofensiva Alustiza Venía buscándola El susodicho El hombre del gol Atención con la jugada Amague Doble, triple Se quitan a Rolín Está el segundo El centro va muy pasado Intenta hacer el esfuerzo Para recuperar la oportunidad El cuadro que dirige Marini La vienen y la desarrollan La quiere el Hobbit Bermúdez No se la terminan entregando Cambio de juego Largo Interesante De un solo pique Viene Responde Endereza Toca Aria Se prepara Torres Aquí está El Puebla de la Franja Doble amague Triple Llega al centro La deja correr Sara Hay nerviosismo En la zona baja Del conjunto De la Rivera Hablamos de Boca Juniors Ahí está sacando La Sara Llegaba Toledo Y le pegó un poquito Defectuoso De todas formas Ahí corre No le pega bien Toledo Y Magallanes El que en última instancia Acaba sacando la pelota La pelota ni siquiera Llevaba dirección De Deporte Día Anda nervioso Guillermo Sara Ya recibió gol Llega al centro De la justicia La pelota va muy Pero muy pasada El balón pica En dos oportunidades Tercera ocasión Intenta ganar Desde el costado Se pierde la oportunidad Para el avance Que desarrollaba El conjunto Camotero Estamos con Álvaro López Sordo Le ha pegado largo Y dividido El guardameta Ceneice Antes de arrancar El complemento El cuerpo arbitral Nos confirmaba Que durante el medio tiempo Les informaron Que en caso de empate Se entrega placa Y vamos a los penales Originalmente No iba a ser de esta manera Pero hubo un cambio De planes Todo cambia Doctor García Todo cambia Todo se modifica Hubo falta de palacio Luego definió Contra el arco De Villaseñor No había posibilidad Fue porque lo pidió El doctor Eso es en homenaje A usted doctor Por todo lo que nos ha dado A lo largo del fútbol mexicano Usted ya otro de los inmortales Por sus 60 minutos En la franja Les agradezco muchísimo Espero que la placa Tenga mi nombre Por lo menos ¿No? No hay chance Eso ahora hablo con el grabador No se preocupe Muy bien De hecho uno de los arcos Se va a llamar Luis García Por su enorme colaboración A esta institución De Puebla Tocando el Hobbit Bermúdez Descargan por el costado La pide Hacia atrás Y no se le entregan A David Toledo Por fin ahora aparece Veremos que es lo que desarrolla El Puebla El toque va en cortito Se juntan desde el fondo La levantan En el trazo equivocado Recuperación otra vez Para el Puebla Veremos que es lo que hace Luna Acosta Todos los cambios Modificaron 27 jugadores Los del Puebla Torres y Acosta Marcando Se encuentra Rolín Otra vez Acosta Punteando No hay chance De conexión ofensiva Esférico Que gana Sara Se marca la falta Reclamos de Sara Rolín Que ya está amonestado Todo el mundo se dice De todo Están calientísimos Los hombres de boca Ahí no De alguna forma Díaz Intenta sacudirse La marca de Magallán Y es por eso que Nos metimos un poquito En Honduras A pegarle desde atrás Entonces Guillermo Sara Está perdiendo El campeón De la Argentina Tanto de liga Como de copa Largo pelotazo Que coloca el guardameta Suplente Desde atrás Había anticipado Con una fuerte presencia Defensiva Juárez Veremos Ahora con El balón Largo De nueva cuenta Que es lo que puede hacer El conjunto De boca Pica la pelota Hacia Palacios Hay infracción El esférico Será para Villaseñor Son 53 minutos 50 mil personas En este estadio Del Puebla Para apreciar el juego Chávez Luchaba contra De Luna Y al final Se terminó decretando Infracción Pica la bola La toca Toledo Aparece en el medio sector Roberto Carlos Juárez Hacia atrás Circulando La pide de Luna No se la entregan Van por el costado Tratan de desarrollar En la banda Se organizan En zona De la izquierda No hay infracción Roberto García Orozco Deja correr Está golpeado El 32 Cristaldo Franco De nombre Acá llega Al centro Puede ser Para Boca Atención Agarraron Mal parado De Luna Sigue Boca Se pierde Ligeramente La oportunidad Con Palacios Lucha Insiste Intenta Desea Difícil pasar Entre De Luna Y Cortés Los dos cerrándole El espacio Ahí Balón Para la visita Gana bien Palacios Pero la pelota Se queda Él esperaba Que la pelota Siguiera Para poder Inclusive Rematar De primera intención O de O de O de media vuelta No lo hace Muy bien Cortés Y muy bien De Luna Que van Y lo achican Contra la línea En 10 del complemento Ataca El visitante Tocando la pelota Para Cristaldo Metió el centro La baja Betancourt Quiso ganarla Pedía un juego Peligroso No hubo nada Sale jugando La franja Tocan y mueven Paco Torres Alustiza Autor del gol Se va preparando Acosta Otra vez Alustiza Hacia atrás Con Villaseñor Que pasa Con Arrobarrena Que pasa Con el señor Marini Arrobarrena De indicaciones Para que aprieten El calentamiento Los hombres que tiene Haciendo movimientos Precompetitivos Y el señor Marini Muy tranquilo Observe el partido Ya nos dijeron Como estuvo Bien bien El chisme De lo de la camiseta A ver Cuenta Que una hora antes Que no creo Porque llegaron Al mismo tiempo Que nosotros Pero unos 45 minutos Antes del partido Se le comunicó Que no podía jugar De negro Agustín les dijo Es cábala No puedo jugar De otro color Y por eso Empezó la necedad Alustiza Les pedía que jugara De esta manera Y ahora que ven A Sara de amarillo No entienden Porque si el suplente Si tenía dos camisetas Orión no tenía Dos camisetas Y básicamente Orión no quería Bueno No sé si siempre utiliza La camiseta negra Pero a lo que me refiero Es Incluso pudo haber utilizado Esta suplente Que ahora trae Sara Que es amarilla Que no se Que se diferenciaba De los árbitros Es decir Todo estuvo muy mal Organizado Tanto del árbitro Como de Boca Amonestar Ana Pérez Si una entrada Brutal sobre Bermúdez Si entendemos Que de pronto El futbolista argentino Muchos de ellos Son cabaleros Esa es una realidad Como tal Y de pronto Se abrazan Este tipo De costumbres Que son por supuesto Sumamente respetables En todo sentido A fin y cuentas No pasó nada No le metieron Gol a Orión Por lo bueno Ya puede cambiar La cabala El cambio de suéter No le impactó De forma individual Aunque su equipo Ya va perdiendo Ahora la bronca Es que va a tener Que jugar con el 31 Ese también es un tema Si que es la parte complicada Porque por ahí juega De azul con el 1 Y podría caer La cabala nueva Que pueda tener Orión En fin Avanzaba la franja La toca el Hobbit Se preparan por el costado Les cuesta trabajo Organizarse A los hombres de Marini La va pidiendo Villaseñor Aprieta Palacios Aprieta Chávez No hay problema Para el arquero Poblano Largo balón Hacia el medio sector La peina Díaz Es una jugada interesante Esfuerzo defensivo En zona baja Magallán Luchando de forma Incesante Contra Toledo Simplemente cubre Ahí Saque de arco Saque de meta Le corresponde Al cuadro argentino Que de hecho Presenta un par De modificaciones Más Si señor Se preparan para ingresar Nicolás Colazo Hombre surgido De las inferiores De Boca Mediocampista por izquierda Sale el recientemente Amonestado Pablo Pérez Con la camiseta Número 8 Y también ingresará Y también ingresará Con el 7 Cristian Pavón Él es delantero Surgido de Talleres De Córdoba Y sale Sebastián Palacios Así que se va Uno de los más inquietos Hoy tampoco Boca Ha tenido mucha generación De juego En ofensiva Palacios De los que más deseó Se va ligeramente agotado Ingresa entonces El 7 Pavón Gente Bastante Bastante joven Pérez ya se andaba Yendo al vestidor Y se dio cuenta Que la banca Quedaba del otro lado La tocaba Torres La perdía Juárez Buena barrida De Acosta Se queja Acosta Dicen que hay planchón Roberto García Orozco Termina decretando Tarjeta de Amonestación Aquí lo observamos Doctor Bienvenido A A colapso Sí Ahí Y va con la pierna Derecha arriba Y de pronto Deja la La izquierda abajo Y hay un ligero Contacto Yo no sé si más Fortuito que otra cosa Pero bueno Colazo La primera Ni siquiera la primera Pelota que toca La primera acción En que interviene Tarjeta amarilla Así que Colazo Se lleva tarjeta Ligeramente exagerado Lo de Acosta Pero bueno Ahí está la amarilla Veremos al Hobbit Marca mal boca Tiene a tres ofensores Del Puebla Regresó milagrosamente Y termina sacudiendo Desde el fondo Como puede El equipo que dirige Arrua Barrena Envía gol al 40-400 Participen Tenemos consola De videojuegos Con videojuego De fútbol incluido Y pantalla De 40 pulgadas Para todos ustedes Ya lo sabe Gol al 40-400 Amarilla Entonces para Juárez Estamos contigo Álvaro Sí señor Un amonestado más En este juego Me parece que Se están cometiendo Faltas innecesarias Para un partido Amistoso Estas características Empezó Es un tiempo Un poquito más bronco Tiene que ver Directamente con que Puebla empieza a hacer Mejor las cosas Se encuentra el gol Empieza a generar Un poquito más De juego Por el costado izquierdo Con Bermúdez Y Cortés Por ese sector Y de pronto Boca Empieza a intentar Cortar el campo El juego Fue el lugar A través de ciertas patadas Y se enturbió Ligeramente El partido Levantó la bandera El señor Alberto Morín Aquí lo observamos Lo avaló correctamente El referee Roberto García Orozco Y mientras tanto Le quedan 30 minutos De juego A este partido En la reinauguración Ahí le está mostrando Las estrellas Dice Yo quería ir para allá Pero no me dieron chance Aparte fue a jugar Boliche Doctor Mira usted Para hacer ahí La chusa La chusa Sí señor Una guajolota En efecto Se corta mucho La parte complementaria Movimiento a favor Del conjunto de Puebla Habrá tiro libre A favor de la escuadra Que va ganando el partido Desde los 46 minutos Del tiempo corrido La anotación la hizo Alustiza de cabeza Definiendo de muy buena manera Ganándole la espalda A Alexis Rolín El defensa central Número 13 Acá se va animando Otra vez El cuadro Local Veremos entonces El trazo 11 elementos De Boca Juniors Defendiendo detrás De la pelota Se van animando 6 futbolistas Del Puebla Jugando más o menos En línea Afuera del área grande Llega el centro Trata de visitar el área El remate es bastante flojito De todas formas Guillermo Sara Mide el arco Y termina rechazando Hacia atrás Trae un miedo Sara Que te mueres Lo que hace bien El equipo de Boca Sí, sí Mide muy mal Se perfila mal Va caminando hacia atrás Lo que hace muy bien Boca En la pelota detenida Se pone por delante La línea de su área grande Es un buen concepto Para darle posibilidades A su portero de salir Le pega Torres Quieren el segundo Ha sacudido desde el fondo Betancourt Quieren ahora meter Contragolpe Atención con Chávez Es muy rápido Quiere meterle velocidad Ha ganado En zona baja El Hobbit Bermúdez Villaseñor Otra vez Balón hacia el medio sector Arriba Sacude Gana La tiene la franja La piden con Alustiza La ha tocado Juárez Aquí está Alustiza Frena su andar Domina dos veces Mete el trazo Muy apretado Hacia el medio sector Controlan las aguas Se va preparando Desde el fondo de Luna Ahora sí abren la cancha Correctamente En el costado de la izquierda Veremos qué es lo que puede hacer El Puebla Se mete muy bien En zona baja Boca Otra vez van con Villaseñor Ahí está el balonazo Rolín Lami de Villena Alexis Gana desde el fondo Otra vez el Puebla Ojo con esta jugada La tiene Alustiza Mete un taconazo impresionante Atención que está el segundo Señoras y señores Se prepara el Hobbit El Hobbit Doctor García La jugada de Alustiza Es de monumento Esas nada más Se las veíamos Por estos lares Al maestro Aravena Doctor García Y a Carlos Bullós Cómo no Hace un control increíble Y de espalda La portería Alustiza De taco Se la da a Bermúdez Que hace bien Le gana la posición a Marín Tal vez la La problemática Aquí está el taconazo De Bermúdez Es que en vez de ir Directamente hacia portería El tipo se tira Ligeramente hacia la izquierda Intenta rematar cruzado Estaba totalmente liquidado Sara Pero otra vez Una acción maravillosa Que es generada Por esta grandísima Capacidad de intuición Que tiene Alustiza Para moverse Y luego para darle Continuidad a las acciones Rolín Lápide Monzón No se le entregan Al tres La pelota sale Machucada Recuperación Para Torres Boca se está quedando En el partido Juega ya el pelotazo Aquí está Costa No ha sentido Todavía la cancha El conjunto argentino Cerca estuvo El COVID Bermúdez Iluminando El terreno de juego De nueva cuenta Alustiza Toledo Centro de la cancha Descargan con Juárez Pelota infumable Recupera Boca No hay chance Con Betancourt Acá se está quedando Le decíamos El cuadro argentino Atacan cinco Defienden cuatro Y se va moviendo Otra vez la franja Pelota Para el centro Del área Reventado Rolín El que corta Es Arias La acción Y es el tipo Que se deja ir Como gordita En tobogán Hace un buen cambio De dirección Esta es la acción De Alustiza Que antes de recibir La pelota Sabe perfectamente En donde está ubicado Su compañero Ni siquiera tiene que Voltearlo a ver No sencillamente Darle continuidad Ya veíamos el remate De Bermúdez Arias roba la pelota Toca Y va al área Lo respeta otra vez Bermúdez Pero el central No logra definir De forma adecuada Buena jugada Desde el fondo Otra vez para el conjunto Del Puebla Aquí estamos observando Los goles Del mortero Aravena Uno de los mejores Futbolistas Que ha tenido En la historia La franja Un tipo que le pegaba Con una violencia Desmedida Con una categoría Monumental Se ha marcado penal En este instante A favor del Puebla Y la tarjeta En contra de Rolín Y tarjeta roja No, no Lo echó Echó a Rolín Hace la seña Que es un codazo Primero lo echa Y luego va Y decide Marcar el pelado No, no Ni duda alguna Se equivoca De forma terrible Rolín Le pone un codazo En la cara A Díaz La pelota Ni siquiera había salido De los pies De Toledo Ni de Cortés Se equivoca Rolín Que ya estaba Un poquito cruzado Caliente como tal Le tira un codazo Adentro del área grande Hace bien García En echarlo Y posteriormente Marcar la pena Marcia Bueno, se fue expulsado Rolín Hay penal A favor del conjunto Mexicano Son 65 minutos De tiempo corrido Le siguen revisando Todo El occipucio Y si Le mete No, o sea Con total Idea de reventarle La cara Al final Pega en el cuello Pero si Lo viene midiendo Inclusive ni siquiera Volta a ver la pelota Rolín Se no sencillamente Deja entrar a Díaz Y le mete El codazo En la cara Sí Ridículo Ridículo Ahí lo agarra Justo entrando al área Innecesario Le pega en el cuello Bastante triste Lo de Rolín Entonces Alustiza se prepara Y también vienen Dos cambios más Para Boca ¿No? En salida y bravo Los últimos dos suplentes Que tiene Arroa Barrena Bueno A cobrar El Puebla de la Franja Quiere el 2 a 0 Contra Boca Que acomoden otra vez La bola Que porque está delante Del manchón Magallán Hay un momento En el que Te terminan sacando De quicio ¿No? Sí Entiendo que puede ser Un tema de competitividad Que se trae toda la vida Y que ni los amistosos Se quieren perder Pero hay una esencia Competitiva natural Que tiene el futbolista Argentino Y más el de Boca Pero hay una franja Muy clara Que tanto Rolín Como Magallana Aquí se equivoca Se prepara Alustiza Alustiza viene Llega Alustiza ¿Qué te pasó? A ti no te puede pasar esto Alustiza A ti no Tú eres la figura Tú eres el deus De Camotitlando Tú eres el deus No puede fallar esto Pero aparte Me da la impresión Que da la vuelta A la glorieta Se perfila de frente Y luego empieza a darle Como una pequeña vuelta A la glorieta Intenta reventar El poste más cercano A la horquilla Lo manda a cualquier parte Alvarito Falló Alustiza Y se vienen otros Siete cambios de Boca Los últimos dos cambios Del conjunto de Boca Junior Sale con el número 15 El señor Marín Ingresa con el 26 Fue en salida Y después ingresó Con el número El número 19 Bravo Y parece que salió Al final de cuentas Rodrigo Betancur Habían anunciado Que salía No Betancur Sino en medio de contención Pero al final de cuentas Es Betancur Un hombre ofensivo Así que con 10 en eventos Está jugando Boca Junior Está en la expulsión Correcta del árbitro central Roberto García Orozco Hacia el futbolista Rolín Acaba de fallar un penal Uno de los hombres Importantes de la cancha Autor del único gol Del juego De uno que iba a ser Una asistencia monumental Para el Hobbit Bermúdez Hablamos de El número 11 Anustiza Era Cubas El que iba a salir Y al final de cuentas La cambiaron por la expulsión Bueno pues aquí está Boca Juniors Tratan de meterle El pelotazo Sin posibilidades De conexión Al número 7 Hablamos de Pavón Mientras tanto Aparece Torres Monopoliza la pelota El cuadro de la franja Tocaban con Toledo Otra vez Juárez Juárez se tarda en la recepción Toledo la va a perder Lucha Juárez Todo mal con Juárez Porque el mismo Fue el que ha provocado Esta situación Si no de extremo peligro Si alarmante Apretaba en la zona De ataque Colazo La había sacado A medias En primera instancia De Luna El que le da la bola El propio Acosta Otra vez de Luna Juárez Mete el cuerpo Ganan con fortaleza Desparraman Y buscan falta Los hombres de Boca Hay infracción Contra el número 20 Doctor García Estamos hablando de Cubas Falta de Juárez Creo que es momento De ser como que más calmos De ambos sitios Esto podrá detonar Un equívoco Concepto Y que el camino Del partido Que a final de cuentas En cito Sigue siendo La premisa medular El asunto De que sea una fiesta Aquí Díaz se equivoca Le mete fuerte A Cubas Aquí Había que ser como que muy calmo Ambas escuadras En entender Bajarle un par de decibeles Tratar de jugarlo Lo mejor posible a la pelota Y evitar este tipo De De conatos tontos Llega el trazo Al segundo palo Lo quería Boca Para empatar el marcador El balón se terminó escapando Bravo Por poco llega Bravo Que es el que acaba De entrar De central A cubrir la posición De De Rolín Se viene rey A la cancha Alvaro Si señor Enésima modificación De la franja Ingresa con el 18 Luis Gabriel Rey Y sale con el número 11 Matías Alustiza Ha dado un buen partido Alustiza Independientemente Del penal que acaba De fallar Es un jugador brillante Muy interesante Que ya tiene Su calidad comprobada En el balompié azteca Sobre todo cuando juega Con el Puebla Si de estos Fútbolistas Que pronto No le damos como la dimensión Porque nos acostumbramos A que A que funcionen bien Y que se adapten A distintos equipos Y que rindan normalmente Inclusive alguna vez Fue campeón de goleo Con Atlante Tiene siempre Te regala un número Muy claro de goles En la temporada Y normalmente no se aleja De un buen número De anotaciones No Rey Ha sido realmente Sumamente productivo Para el equipo De Puebla En todo sentido Y bien El susodicho Rey tiene a Díaz Dentro del área Se prepara Rey Atención Quiso meter el centro De tres dedos En diagonal retrasada Estirio de esquina Por la punta De la derecha Es una fiesta El remozado Estadio del Puebla Habrá entonces Si les parece Corner Se prepara Para pegarle Torres Atención Seis elementos Del Puebla Van buscando El centro Va al primer palo Pelota que queda Cerca del manchón penal Media vuelta Intento doble Sin posibilidades Que se escurre Por parte De Luna El que remata Ahí está Marini Boca Parece que se está Dejando Se está quedando En el camino Le faltan recursos Sigue intentando A través de la De la vemencia Del apretar De este tipo De pelotas Largas Y detenidas Y divididas Poco más Y el Puebla También parece Que entiende El partido Y empieza a buscar Tocar la pelota De forma mucho más Precavida E interesante Y tranquila Nicolás Colazo La deja Para que venga Lateral Entonces A favor De su equipo Mientras tanto Se prepara Para realizarlo En cortito En el movimiento Monzón Siguen con Monzón Chávez va buscando En el área Primero a ver Si Monzón Puede hacer desborde Imposible pasar Entregan la bola Álvaro Para el equipo argentino Y a Raúl Barrena Ve tranquilamente El juego Cuando salió A Luz Tiza Fue Lo abrazó Le dio un beso Un detalle Del número 11 Del Puebla Que entiende Que esto es una fiesta Cristian Pelota que pica Se le complica Pavón Intenta recuperarla Desde zona ofensiva El cuadro De Arroba Rena No hay posibilidades Sale jugando El Puebla Se meten en ligeros Inconvenientes Con la presión Que estaba realizando En ataque El equipo Ceney Se parecía falta No se marca nada La tenía Díaz La mueven con Rey Se dan la vuelta La pide El Hobbit Bermúdez Segundo poste Podría ser para Paco Torres Aguanta del esfuerzo Por el costado Llega el centro Flojito Al primer palo Ha sido Rechazado a medias Porque el Polar Recupera el balón Se vuelve loco Juárez Le pegó muy Pero muy mal El desafío Concord no para Y vemos que hay muchos fanáticos Enviándonos Sus diseños de tenis Concord Todavía Estás a tiempo De enviar tu diseño Y ganarás Los sorprendentes Zero Gravity Recuerden Entrar a www.concord.com.mx Porque con Concord Haz que suceda Son 73 y contando Acá viene Otra vez El guardameta Zara Esférico Dice Alberto Morín Y Roberto García Orozco Es a favor Del seis veces Campeón de América El hombre que dirige Este equipo Es Rodolfo Arrobarrena Empuja Dicemos a través De los saques brutales De Zara El portero Empiezan a empujar Un poco más En este tipo De saques de banda Van un poquito más De futbolistas Cometen falta Es a través De esta parte Del empujar Del esfuerzo Y demás Puebla da la impresión De que también empieza Insisto A bajar en el manejo De la pelota Ya tampoco es tan pulsante Ni tan vertical Acosta Coloca la bola Para Torres Otra vez con Acosta Entró con ganas El 27 Amaga Ante la marca De Pavón Mientras tanto Toledo Es bien presionado Le metieron ahí Ligero esfuerzo Defensivo Franco Cristaldo Chávez Desde que ingresó Prácticamente no toca la bola No, no Corretea a todos El tipo va a todas Y corre a todas Pero si es cierto No tiene conexión A él hay una pelota Más o menos Decente ¿No? Acosta Quiso con Torres Le salió el pase Para Toledo Toledo levanta la cabeza Mete bola larga Atención con la jugada Quiere pero no puede En un par de oportunidades El Puebla no hay chance Se va diluyendo el partido Lo mejor de todo Doctor García Ha sido la banda musical Es espectacular Increíble Y aparte Se aparece en uno Si uno los alcanza a ver Es Aparecen uno solo Se mueven muy bien Tocan bailan con tambor Demás Actrofono Increíble lo de la banda Ahí está el director de orquesta Haciéndolo de forma impecable La gente esperando un poquito más Para poder festejar ¿No? En esta Digamos Reinauguración O remodelación De este fantástico estadio Del pueblo Vienen hacia adelante Intenta meter el tiro Centro Muy pesado Muy difícil Imposible el esfuerzo Que intentó realizar Andrés Chávez Arranca con velocidad Y se va volviendo Y se va creciendo Y se va generando Una jugada interesante Para el Puebla No hubo falta La tenía Fuenzalida La tocan con Pavón Y Pavón para Chávez Chávez amaga Sigue Chávez Viene Metió el centro Para Fuenzalida Que venía Desde el rincón De defensivo de la derecha Buscando sorprender Trazo largo de Villaseñor Ya el partido Está para cualquier lado Después de la expulsión De Rolín Y la falla Y misericordia En el tiro penal Por parte De Alustiza El juego bajó El juego se Se rompió ¿No? Y Puebla en vez De alguna forma Insisto en bajar Los decibeles Dar posesiones largas ¿No? Jugar a uno o dos toques Tocar y mover Intenta también Liquidar el partido A través de un arrancón A través de un De un contraataque Como tal Ese es el concepto Es el último arrancón Que hace Torres Como de 200 metros Y tiene tres contra uno Y no alcanza A asistir bien A sus compañeros Aquí está Torres La tenía Toledo Hacia atrás Con De Luna La piden en corto La entregan Se prepara Juárez Uno de los que había visto Amarilla en este partido Acosta Otro cambio más Del Puebla Se va preparando Ahora lo platicamos Con Álvaro Cuando Marini Se mece los cabellos Pensando que la jugada Podía ser mucho más interesante En el costado de la derecha A favor del conjunto De Puebla Monzón Llegó Muy precipitado Metió un centro flojito Recuperación para Boca Acá está el centro bravo El segundo palo Que intentaba hacer Con violencia El número 7 Pavón Amigos Tenemos para todos ustedes Una pantalla de 40 pulgadas Tenemos consola de videojuegos Con videojuego de fútbol Ya lo sabe usted Gol al 40-400 Partícipe Avanza Luis Gabriel Rey Díaz está en el área Ahora platicamos Porque también habrá cambio Otro cambio De guardameta En el conjunto poblano Álvaro López Sordo Sí señor Se prepara para ingresar Con el número 30 Austin Guerrero Va a salir evidentemente Villaseñor Y también está por entrar Con el número 15 Alfredo Juraidini Y saldría con el 20 Cortés Va a ingresar Juraidini Con el 15 decías Sí señor Bueno Bueno Aquí el concepto Es más que claro De Marines Todos vamos a participar De la fiesta Todos tendremos Algunos minutos Inclusive el tercer portero Es una cosa que Que no se ve Ni en los moleros Como tal Pero bueno Final de cuentas Marini le da Le busca dar entrada A todos en esta En esta fiesta colectiva Que no solo le pertenece Al pueblo Me parece Si no seamos A la fantástica afición De este club De esta ciudad Y de este estado Que está siempre En las buenas Y en las malas Y apoya Y viene Y demás La gente ha disfrutado Quizá el espectáculo No ha tenido tantas Llegadas ofensivas Si más del Puebla Que está ganando el partido Me parece justamente Que incluso tendría que Por lo menos Tener otra anotación más Boca Juniors Se quedó con 10 Le cuesta mucho trabajo A la generación de juego Al visitante Tiene mayor flexibilidad El cuadro de la franja Remate de cabeza Que va A las manos Del guardameta Ahí estaba metido El Hobbit Que ya falló Una importante Contra Guillermo Sara Sara está tan mal Que se equivoca Hasta para darla de manos Y otro gran centro De Cortés Cortés ha tirado 4 o 5 centros Uno se lo hizo bueno Alustiza Este que es también Maravilloso Que deja a Bermúdez Dentro El área chica No hace un buen contacto Va directamente A las manos De Sara Pero Cortés Que en todo el segundo tiempo Insisto Ha tirado 3 o 4 centros Increíbles Fue en salida Esperó a Cristaldo Y Cristaldo Metió el centro La buscaba Chávez La ha sacudido Desde zona baja Interesante Estuvo de buen Otra vez Quieren a Fuenzalida Tecio de María Mandando en Twitter Felicitaciones Para el equipo local Por la remodelación Reinauguración De su estadio El club Santos Laguna También se une Ya Santos hizo lo propio Cambió de inmueble Generó El nuevo estadio Corona Y fue Espectacular Incluso también La cuenta De la selección nacional Respalda a los demás Y felicita Al Puebla De La Franja Por su nuevo estadio Ahí está la cuenta De Alustiza También Dice después De un largo año De espera Hoy es el gran día Volver a nuestro estadio Espero que sea una fiesta Bueno Él ya metió golf Hay un penal Metió una asistencia Que penosamente No la pudo empujar El Hobbit Es agradable Que mucha gente Ahí está López Chargoy El presidente De Puebla Ha sido más bonito Con una toma fantástica Del estadio De Puebla Desde las alturas Es una maravilla Que otros clubes Y selección nacional Y por supuesto La federación Se sume Y agradezca Este tipo De esfuerzos Ya lo decías Varios clubes Han empezado a hacerlo Lo han hecho De forma adecuada Ahí está Lo de Santos De Pachuca Se viene lo de Toluca Se vino lo de Monterrey Que fue realmente bárbaro Me parece que hay muchos equipos Y muchos clubes Haciendo un grandísimo esfuerzo Para generarle a su afición Una mejor experiencia No solo el tema Del ganar o el perder Sí, se necesitan Ahora lo platicamos Ah, bueno Ahora lo platicamos Doctor García Porque iba a ser Autogolazo monumental Se lanzó Magallán Sí, lo hace mal Acosta tiene un buen centro Pero Magallán No, de pronto Como que va dudando Qué hacer Si dejarla pasar o no Al final decide Estirar el cuello Y por poco La pone a A segundo poste Su portero Zaro Y ahora sí Después de varios minutos Se van a realizar Las modificaciones Villaseñor entrega El gafete de capitán Al Hobbit Bermúdez Para abandonar El partido Después de que se cobre El tiro de esquina Perfecto Ahora entonces Ingresará A la cancha ¿Se hace o no se hace el cambio? La verdad Esto ya Bueno Villaseñor ya viene Ya viene Villaseñor Se van a Villaseñor por Guerrero Ya lo habíamos dicho Y Juraidini por Cortés Juraidini por Cortés 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 tocó La pelota un par de veces De forma agradable Tiró dos centros increíbles Decíamos Se asoció muy bien Con Bermúdez Por ese costado Y encontró Perfecta posibilidad Llega al centro El primer palo Pelota peinada Van hacia el segundo Han rechazado Los hombres de Boca Cuando Sara estaba corriendo Toda la línea De gol El tiro de esquina Por la punta de la derecha Se va preparando Entonces para cobrar Otra vez el conjunto De Puebla Que gana el partido Desde el minuto 46 Y la anotación La hizo Alustiza Veremos entonces a Torres El efecto será hacia afuera Ventaja para los seis Que buscan el remate La pelota queda Llega al impacto El balón se va desviado Hacia donde está Super Camote Y compañía Ahí tiró Tiró En saque de meta A favor Del cuadro visitante Aquí está La nueva imagen Del estadio del Puebla Que deseamos Impecable Preciosa Elegante Artística Con la Con la Campos Camp Recorriendo las Las inmediaciones Insistir Este Las felicitaciones Este tipo de De cosas Que nos hacen mejores A todos Esa es la La realidad Es un Es un esfuerzo importante Palpable Claro En pos De un beneficio De un deporte Muy importante En nuestro país A la gente Que le gusta El fútbol Lo que se necesita Primordialmente Es un mejor Espectáculo Deportivo No a los que nos gusta El fútbol Por supuesto También Un mejor Escenario Un mejor lugar Un lugar Más cómodo Más seguro Más amable En entradas Y salidas Eso es muy interesante Que bueno Que México De a poco Va generando Una remodelación Contundente De muchos De sus estadios Eso es bueno Ya si se organizan Aquí eventos Importantes Es otra cosa Lo importante Es que el público Que viene cada 15 días A un escenario De fútbol Como local Tenga una mejor Experiencia Esa es la palabra De pronto Los clubes Tienen que generar Aficionados nuevos Y cuidar A los suyos A través de este tipo De cosas Que no solo El tema de venir A ver un partido 90 minutos Tenga que ver Sino es Toda la experiencia Que le das De como llega al estadio Como accede Que tipo de activaciones Existen Este lobby En donde la gente Puede caminar De forma tranquila Antes de sentarse Todo este tipo De detalles Que hace Que a la familia No solo viva Un buen momento Agradable Durante el juego Sino que sea Una experiencia Global y completa Estoy de acuerdo Llega la pelota Por el costado La venía pidiendo Pavón Al centro Ahí está Guerrero Tocando el esférico Ganando la pelota El guardameta El tercer portero Del Puebla Álvaro Que pasa con Marini Marini continúa Viendo su partido Muy tranquilo Pero una cosa curiosa A Omar Marrufo Que ya entró al partido Y lo sacó Lo mandó a calentar Otra vez Es una situación Extraña No se si considere Que necesita Aflojar más las piernas Pero Marini A hombres que ya jugaron Los pone a hacer movimientos Básicamente me imagino Que el preparador físico Quiere que casi todos Tengan como mínimo Unos 30 o 40 minutos De ejercicio En esta noche Si está bueno Si está Fíjate cuántas Es como Digamos El interés cuadras Pero bueno Un esfuerzo importante A mitad de semana Insistiendo que el viernes Tienes que preparar un partido Tienes que viajar a Querétaro Y tienes un partido Medular Para tus posibilidades Hoy estás adentro Pero bueno Tienes que afianzar Ese concepto También recalienta Diego Cruz Buen salida Se pone loco También Bravo Ahí se encaran con Rey El centro viene La pelota rematada No pudo llegar a portería A buen destino Lo que intentó realizar En zona ofensiva El conjunto poblano Aquí está La parcialidad más Recalcitrante Más radical Digámoslo así Que cada Cada que hay partido De local En Angelópolis Se presentan Para alentar Esta es una de las Nuevas cabeceras Digamos que se trató De emular A las A las antiguas tribunas Que se habían Hecho para Decíamos El mundial Del 86 Y aparte Las cabeceras Decíamos La cantidad De palcos Que con Con eso Vino También Por lo cual Insisto Cerrado en el estadio De forma Impecable Por dentro Y por fuera Es una Es una joya Y ojalá El Puebla Empiece a contar Mejores caminos En la parte deportiva Que vendrá a acompañar Este grandísimo esfuerzo Le quedan cuatro minutos Y medio Este partido La baja a Díaz La toca el Hobbit Le marcan posición adelantada Ahí estaba Camargo Uno de los mejores auxiliares Del fútbol mexicano Indicando que El balón le corresponde Desde zona baja A Federico Bravo Que la pone para Sara La va pidiendo Monzón Bravo la toca en corto De nueva cuenta Para el guardameta Guillermo Sara Es presionado por Díaz Exigen el pelotazo Recuperación Para el equipo Que dirige Marini Que es lo que necesita Puebla El fin de semana Alvarito Para estar calificado Con empatar Está en la fiesta Del fútbol mexicano Tiene 26 unidades Llegaría a 27 Y ya nadie lo alcanzaría De los que están Luchando por esos últimos lugares Veremos entonces Que es lo que puede hacer El conjunto del Puebla Le recordamos Tenemos partido Cholaje contra Atlas El viernes El sábado Un juego fundamental En la competencia Por uno de los últimos Si no es que El último lugar En la tabla De la clasificación Hacia la liguilla Entre la monarquía Y el conjunto De Veracruz A las 8.15 Ambos partidos Serán por Azteca 7 El centro había sacado De forma violenta Y de cabeza El conjunto poblano Lo había hecho De buen El disparo Va a las manos Del guardameta Guerrero Que recuesta Sin inconvenientes Sin problemas Y evita Dar algún tipo De rebote Cuando impactó Por fin Andrés Chávez Muchas felicidades Al ganador Del hashtag Desafío Concord David Cortés Tu diseño Nos sorprendió Al igual que Los Concord Zero Gravity Que ya son tuyos Muchas gracias Por enviarnos Sus fotos Y no olviden Que pueden comprar El modelo Lo que más les guste En www.concord.com.mx Y con Concord Haz que suceda Son 87 87 Y contando Quiere el Puebla El segundo Boca jugando Con 10 Hace rato El pelotazo Lo baja De forma más o menos Agradable Cristian Pavón Va y encara Sigue Pavón Engancha Pavón Y va solo Contra el Planeta A larga distancia Impacto a portería El balón se va desviado Escuchamos a Álvaro López Sordo En la cancha Del estadio Poblano Ya la gente De Boca Juniors Por lo menos En la banca Parece resignada Que va a perder Este partido Ya no hay reacción Ya nadie habla Ya nadie dice nada Mientras tanto Marini Está nervioso Viendo lo que está sucediendo En el terreno Me parece que lo que le preocupa Es que en un choque Se le lastime al mundo Ese es el remate de cabeza Con el que están derrotando A Boca Juniors Los hombres de La franja El centro fue fantástico Sobre la marcha Con Lacombe hacia afuera Con ventaja Para el rematador Lo metió Cortés Que entró y salió del campo Como prácticamente Todos los poblanos Y los boquenses El día de hoy Ahí está No hubo posibilidad Para Rolín Que luego se fue expulsado De forma terrible Por meter Un codazo Dentro del área Y después Apareció Por supuesto Lo decíamos Alustiza Con un remate Espectacular No es muy alto Pero lo hizo Muy pero muy bien Perdió la oportunidad Nicolás Colazo Atención que le engancha Rey Sigue Rey Está el segundo Llega Rey Quiso habilitar Se metió Se metió de inmediato Parece que simplemente Fue el impacto Cerca se quedó El equipo de la franja Otra vez del segundo Acá estará el tiro de esquina A pegarle Como prácticamente En todo este segundo El lapso Lo ha hecho Torres Ha sido superior Puebla A un Boca Que se presentó Con algunas ausencias Notables Entre ellas Por lesión Evidentemente La de Carlitos Tevez Que de todas formas Hubiera estado En la fecha FIFA Con el seleccionado De Martino Llega el centro Quiso rematar Rey La bola Por parte De el Hobbit No Tuvo muchos problemas Para Guillermo Sara El arquero suplente Que mandó Un pelotazo Largo Sin ventajas En ataque Para Los atacantes De Boca Chávez está devastado Y eso que apenas Tiene 30 minutos En el campo Pero está cansadísimo Y ya le mentó La madre a todos Sus compañeros Porque no le han puesto Una Si señor Si están desesperados Colazo poco Pavón poco Es decir Las caras Más o menos Nuevas de Boca No funcionaron Chávez por supuesto Es uno de los más habituales De larga distancia Llega el impacto No hay problema Para el arquero Sara Otra vez Le había pegado Díaz Quiso sorprender Al arquero Zeneise Dos minutos más Levanta Juárez A donde caiga Reventando la bola Pegando el espantoso A donde venga Ramón Arias Fue en salida Se tarda mucho Siguen sin mover En salida la puso Chávez la pide Desesperado Al segundo poste Si es que llegaban Algún día A tirar el centro Al área O cercano a ella Se están diluyendo Los minutos Y por supuesto La fiesta Parece que será Completamente poblana Pudo ser mayor Pero Por distintas circunstancias Del juego No amplió El equipo que dirige Marini Y que el próximo Fin de semana Buscará como mínimo Empatar para avanzar A la liguilla Del fútbol mexicano Una temporada Agradable del Puebla Una temporada Que pasó de discreta Y que fue creciendo De a poco Será difícil Ganarle al Puebla Ahora que regresa A su cancha De toda la vida Llega al centro De Toledo Por poco Le cae En zona De definición En ataque Al propio Hobbit Bermúdez Desde atrás Boca Juniors Ya no tiene muchas ganas Pelotazo para Chávez Chávez hace esfuerzo Mete el cuerpo Y viene el tanque Se prepara Chávez Es la última Y nos vamos Ya no tuvo posibilidad De hacer autopase Muy bien Sale desde el fondo Ganando sin complicaciones Correcto Estuvo El número 21 Ramón Arias Aquí está Paco Torres Le pedían la bola Por el costado Juraidini Dejando para Arias Arias con el Hobbit El Hobbit hacia atrás Con Toledo Toledo cambia de ritmo Un hombre muy experimentado Toledo Otra vez Torres Se va a acabar el encuentro En el amistoso Boca Juniors Ha perdido con la franja Alustiza Metió el gol Ante 50 mil personas Álvaro López Ordo Si señor Y la fiesta fue Absolutamente Poblana El conjunto de la franja Reinaugura su estadio Con 51 mil personas Disfrutando De una victoria En el regreso a casa El Chavo Alustiza Tiene justicia Al haber sido La figura del conjunto De la franja A lo largo del campeonato Y al haber sido El hombre Que mayor seriedad Le impuso A este compromiso Hace una muy buena anotación Falla un penalti El conjunto de Marini Cuidó mucho a sus elementos Evidentemente Porque el viernes El viernes se juegan La vida en Querétaro Para regresar a la liguilla Y por supuesto Darle lo que merece Este nuevo estadio Por supuesto La fiesta grande Del fútbol mexicano En el nuevo estadio de Puebla A nombre de los señores García y Martín Soy Álvaro López Ordo Muy buenas noches Gracias por vernos Y continúen la programación